Sí, me tardé dos o tres semanas, pero ¿qué más da? Vamos a ver qué ha pasado estos días en mi ausencia Y regresamos con él Y un saco y resulta que fue una extra No ha sido muy honesta y no se nota dispuesto A dar una respuesta Ay, 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 ayer, yo, o sea, como ya lo decía De repente se hizo unas bolas, ¿pero qué sucedió? No, 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 yo le dije, ¿qué estoy? Yo estoy haciendo Yo estoy aquí, yo estoy aquí No, 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 yo le dije, ¿qué estoy? Yo estoy haciendo Yo estoy aquí, yo estoy aquí Hey, qué tanto drama si Suri también salió Hey, qué tanto drama si Scarlett también actuó Ahora sí solo víctima y en silla se salió Recuerden que es una extra y todo eso lo actuó No lo vi como nada actuado, ¿eh? Serrat, Yusa, el día de hoy, ¿sabes quién eres? Ella es una extra ¿Quién eres? Una extra ¿Pero quién es Yusa Handi? Es una extra, ya déjenla en paz Ahora detrás, chica, vamos a hablar Mira quién acaba de llegar Otra amorosa que se fue a operar Llegó renovada, más bien tunada Y de repente salto así de la nada Conflicto por quién está mejor operada Estoy con la marina que tanto me decían Que no se quería operar ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más pasó? ¿Quieres que me den una segunda oportunidad? ¿Vengo con humildad? Ok, regreso con humildad Quiero otra oportunidad Pero aquí ya no hay piedad Se acabó tu oportunidad Se acabó tu felicidad Ay, pobre Lupita No regresaron solo por socorro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más pasó? Andé sacando a todos esos amorosos Latosos El público votó Y afuera escandaloso ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más pasó? Pues si hasta a mí me sacaron y eso que no he hecho nada malo ¡Ja, ja! Ya, 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 ¿Quién más? ¿Quién más? No, 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 yo le dije ¿Qué estoy? Yo estoy diciendo Yo estoy aquí El día de hoy, ¿sabes quién eres? Quiero que me den una segunda oportunidad Vengo con humildad Pero no se preocupen que los rostizados siguen Y es el beat Beat Hunter